El error, un medio para enseñar, Jean-Pierre Astorfin Introducción El problema de error en el aprendizaje es seguramente tan antiguo como en la enseñanza misma. Sin embargo, nos encontramos continuamente con el error en la vida diaria, y el sentido común no deja de repetirnos que solo dejan de equivocarse los que no hacen nada. En la mayoría de las actividades que practican los jóvenes, desde el deporte a los juegos de ordenador, lo consideran como un desafío, objeto de apasionadas competiciones entre amigos, como una vocación más de su creación. Sin duda, porque sienten que aprenden algo más en cada ocasión en que entendan algo en lo que hay que equivocarse. En la escuela todo cambia. El error es fuente de angustia y de estrés. Hasta los alumnos que se consideran buenos tienen miedo de errar, y todos hemos conservado la fuerte impresión de esos incómodos y torpes momentos pasados frente a la pizarra, o incluso la de aquellos días en que el lápiz del maestro iba descendiendo por los parajes de la lista de la clase, en busca de nuestro nombre. En clase, el objetivo prioritario de todos es, quizá, el de arreglárselas para ir saliendo ileso del tiro cruzado. ¿No estará este sentimiento escolar, tan concreto, relacionado con la percepción de encontrarse frente a actividades codificadas, a las que no se encuentre sentido y que no se llegan a dominar? Muy a menudo, los alumnos con dificultades son incapaces de relacionar con claridad lo que son capaces de hacer con las calificaciones que obtienen. Sus resultados les parecen consecuencias de otras variables que se escapan a su control, como la mala suerte, lo inútil del ejercicio, su horóscopo o, incluso, el sadismo del maestro. ¿Atribuyen sus errores a causas de carácter externo y se sienten víctimas de lo que sucede? ¿Alguna vez se está seguro de haber dado con la respuesta que se esperaba? A veces, algo que parecía fácil nos depara un resultado decepcionante, y otras, algo contestado con gran dificultad nos sorprenden, demasiado tarden, con una respuesta fácil y conocida. Personalmente, guardo algunos recuerdos de una escolaridad no tan mala, donde muchas veces no he sabido las razones de las notas obtenidas. Un año, obtuve malos resultados en física durante todo el primer trimestre, en que estábamos tratando con problemas de vasos comunicantes, de los que no entendía nada hasta que un día me di cuenta de que bastaba, tonte mecánicamente, con fijar un nivel de partida horizontal cualquiera, e igualar lo que fuera sucediendo en las dos ramas del tubo. En los exámenes del segundo trimestre, obtuve un 10, algo que me sorprendió enormemente, quedándome el extraño sentimiento de no haber progresado en absoluto. Hoy día, aún no estoy muy seguro de haberme enterado de todo. Conocí años buenos y otros peores en historia y en francés. Incluso pasé por la experiencia de ser uno de los alumnos malos del profesor, sin llegar a explicarme estas diferencias. No creo haber trabajado más o menos unos años u otros. En resumen, la vida escolar es una ducha escocesa. En este libro se intentan, en primer lugar, ver qué variados estatus pueden tener los errores escolares, y cómo sus efectos pueden reconducirse posteriormente de manera positiva. Se analizan los fundamentos teóricos sobre los que basarse, y a continuación se intenta clasificar los errores según sus causas y orígenes. Pues, lejos de constituir un fenómeno homogéneo, pueden ser objeto de un análisis que lleve a construir una tipología. Para terminar, se cuestiona el modo de comportarse frente a ellos, intentando frenar el rechazo que provocan, al tiempo que se evita la permisividad. En efecto, el error parece una buena forma de analizar modelos pedagógicos. Es la piedra de toque de una mayor profesionalización del trabajo del enseñante. Los errores como fallos del aprendizaje Según esta representación, los errores solo pueden ser fallos de un sistema que no han funcionado correctamente. Fallos que hay que castigar. Y esto se traduce de muchas maneras convergentes. La primera es el síndrome del rotulador rojo. En el mismo momento en que se percibe un error, el reflejo casi pauloviano es subrayar, tachar, materializar la falta en el cuaderno o en el control. Antes de pararse a pensar en si tendrá alguna utilidad en términos didácticos, se siente la incapacidad de actuar de otro modo. Interminable si ha agotado las correcciones, sin pensar que vayan a ser eficaces. Y sin creer que los alumnos van a tenerlas en cuenta. Y aún así, se sigue perseverando. Siguiendo este juego se cansa uno pronto. Se llega hasta a agregar el carácter. ¿Y para qué tanto masoquismo? Debe existir un sentimiento de obligación moral, a no ser que tenga algo que ver con la relajación muscular del profesor. No prescindimos de la corrección porque es algo que tiene que ver con nuestra identidad funcional, con la idea de la acción y de los deberes del enseñante. Al menos los alumnos podrán ver que está corregido. También puede tener que ver con el justificable miedo que se siente a la opinión de los padres y a la administración si ven que dejamos pasar las faltas. La segunda percepción, más íntima y penosa, es que los errores de los alumnos hacen que los profesores duden de sí mismos y que piensen en lo ineficaz de la enseñanza impartida. Algo se ha resistido a nuestras explicaciones y nuestro deseo de explicar, incluso a la esencia del poder pedagógico. Por tanto, sienten malestar y despecho cuando los alumnos cometen esos errores, que se habían tratado de evitar por todos los medios. El castigo, pues, será reactivo si se da una evaluación negativa de los alumnos. ¿No se siente el profesor también evaluado, devaluado, puesto en duda su valor personal y personal? Tanto más cuanto el que sabe minimiza el coste cognitivo del que aprende, ya que no es consciente de las operaciones mentales que domina. Volveremos sobre ello. Este aspecto se explica tanto desde el punto de vista de Piaget como desde los modelos actuales de la memoria. Lo que ha sido automatizado ya no cuesta trabajo, ya que esforzarse para recordar el trabajo que les puede costar a otros. Es usual mientras se explica que introducir la expresión es fácil. Los alumnos crujen los dientes en silencio. Esta expresión es la negación y voluntaria de su esfuerzo. Preferirían percibir algo más de comprensión y de empatía hacia las dificultades que están pasando y de las que no pueden desembarazarse. Les gustaría que se les reconociera y que se les dijera lo que sufren en sus trabajos forzados. Una tercera percepción es el vértigo que se siente ante la idea de sumergirse en la mente de los alumnos. El saber establecido tiene su aspecto protector. Da respuestas, da seguridad. Sin embargo, entrar en la jungla de las explicaciones de los alumnos, sacar a la luz todo ese mineral resistente, da miedo. Miedo a hundirse sin poder salir al flote. Nos preocupa lo que pasaría con la programación, ya que es difícil conjugar la lógica del saber y la lógica de los alumnos. Ellos nos llevan hacia las arenas movidizas, cuando lo que deseamos es el aire de las montañas. Es más aceptable sonreír, de buena fe, sobre todo cuando se está frente a una de esas perlas que enriquecerán las antologías del disparate. Pero la percepción va por dentro. Podríamos citar ese extracto de las primeras páginas de la formación del espíritu científico de Gastón Bachelard en 1985. Los profesores, sobre todo los de ciencias, no comprenden que los alumnos no comprenden. Se imaginan que la mente sigue los mismos pasos que una lección. Que los alumnos pueden hacerse con una cierta cultura si los profesores les imparten la misma clase una y otra vez. O que pueden llegar a entender una demostración si se les repite paso a paso. Bachelard en 1985. Es ilusorio y Bachelard, que fue profesor de física antes de interesarse por la historia de las ciencias y la epistemología, se dio cuenta pronto. 60 años después, estas frases siguen vigentes. La doble negación del error. Se puede comprender que, frente a una situación tan poco reconfortante, los enseñantes eviten en lo posible cruzarse con el error en su camino. Cuando a pesar de todo, y a su pesar, se lo encuentran, pueden reaccionar siguiendo dos actitudes simétricas. Bien con el castigo, que puede llegar a comprenderse como un reflejo de reafirmación frente al abismo que se ha descrito. Bien, por medio del esfuerzo de replanteamiento de la programación, enmascarando quizá alguna culpabilidad latente. En el primero de los casos, el estatus del error es el de falta, pecado, con todas las connotaciones moralizantes asociadas al término. Y en el segundo, es el de un fallo de programa. La primera actitud carga el error en la cuenta del alumno y en la de sus esfuerzos de adaptación a la situación didáctica. La segunda, se lo carga al que concibió la programación y a su falta de capacidad para adaptarse al nivel real de sus alumnos. ¿En qué son similares estas actitudes? El primer elemento en común es que el error es lamentable y lamentado, poseyendo un estatus negativo al que se busca remedio. Aunque los medios que se ponen en marcha son distintos. El segundo elemento en común es el de una sobrevaloración de los saberes disciplinares. Se utilizan como textos intocables que todos deben respetar y memorizar, incluso cuando se es consciente de que ese texto se matiza, rectifican e incluso invalidan de forma periódica por el propio progreso de las disciplinas. O, por el contrario, son objeto de un tratamiento cuadriculado de análisis de la materia. Recordemos las implicaciones de la enseñanza programada, pero olvidando por el camino a los alumnos. Precisamente, y es aquí el tercer elemento en común, el acto de aprender es igualmente menos valorado, reducido al proceso silencioso del mito naturalista. Los modelos subyacentes El estatus didáctico que se da al error es un buen indicador del modelo pedagógico utilizado en la clase. Los dos modelos que subyacen en lo anteriormente escrito han sido considerados opuestos en los años 70, pero quizás solo sean variantes de una misma forma de relacionarse con el saber. El primero es el modelo transmisivo, en el que el alumno que ha cometido un error ha fallado. En el segundo modelo, al que podemos denominar comportamentalista, el error adquiere un aspecto distinto. Es cierto que en las secuencias de clase aparentan ser menos magistrales, puesto que la actividad del alumno seguía paso a paso, por medio de una serie graduada de ejercicios y de instrucciones. Es cierto también que se considera una pedagogía para el éxito y que se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y para verificar su obtención. Es capaz ahora el alumno de... Pero este segundo modelo, diseñado a partir de la psicología llamada conductista, está basado en la transferencia al hombre de condicionamiento animal. No solo un condicionamiento que responda al modo de los reflejos condicionados de Pablo, sino un condicionamiento operativo como el que desarrollaron James Watson y Bruce Skinner. La idea es que siempre es posible hacer aprender algo, tanto al niño como al animal, por complejo que sea, con la condición de descomponer su complejidad en etapas elementales, tan reducidas como sea necesario, reforzando positivamente cada adquisición parcial con recompensas y no con castigo. El problema del conductismo es que nada garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental interno y más cuando se prohíbe, por método, interesarse por lo que pasa dentro de la caja negra. Ciertamente permite evitar errores, puesto que toda programación didáctica hecha en pequeños escalones está concebida así para evitarlos. Pero, todo ello a costa de un recorrido estrechamente guiado y predeterminado que no tiene en cuenta la autonomía intelectual que debe adquirir el que aprende cuando se desmonte el andamio. Por último, el error conserva su estatus negativo puesto que se emplea todo el ingenio y la energía para evitar que aparezca. Vuestros errores me interesan Ya en 1970, Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron escribían en su célebre libro La Reproducción cuando los profesores bromean acerca de los disparates se olvidan de que estos fallos del sistema encierran la verdad. Se situaban evidentemente desde la perspectiva sociológica de una escuela que reproduce las desigualdades sociales más que desde un proyecto de aprendizaje pero habían percibido claramente a través de los errores cotidianos en la escuela una diferencia esencial entre los alumnos y señalaban su significado didáctico. Los modelos constructivistas que están adquiriendo un fuerte desarrollo en estos últimos años se esfuerzan contrariamente a los anteriores por no eliminar el error y darle un estatus mucho más positivo. Puntualicemos el objetivo que se persigue es llegar a erradicarlos en las producciones de los alumnos pero se admite que como medio para conseguirlo hay que dejar que aparezcan incluso provocarlos si se quiere llegar a tratarlos mejor. El error indicador de procesos En los modelos constructivistas los errores no se consideran faltas condenables ni fallos de programas lamentables son síntomas interesantes de los obstáculos con los que se enfrenta el pensamiento de los alumnos. Puestos errores me interesan parece pensar el profesor ya que están en el mismo centro del proceso de aprendizaje que se quiere conseguir e indican los progresos conceptuales que deben obtenerse. Laura Semillanot realizó la primera tesis en Francia en Didáctica de la Física que trataba del razonamiento espontáneo de los estudiantes de enseñanzas medias y universidad sobre el concepto de fuerza. En esta tesis se mostraba de forma sorprendente a partir de entonces nos hemos ido acostumbrando que hasta un momento avanzado de la vida universitaria muchas de las respuestas dadas a preguntas sencillas eran erróneas. Se pedía a los estudiantes que indicaran qué fuerza se ejercen sobre una pelota que acaba de ser lanzada tanto en la parte ascendente de la trayectoria como en la parte descendente. como en todos los problemas de física se les indicaba que no tuvieran en cuenta la resistencia del aire. La sorpresa consistía en que cerca del 50% de los estudiantes describían dos fuerzas cuando la pelota sube y una sola y la fuerza de la gravedad cuando la pelota vuelve a caer. En la parte ascendente de la trayectoria mencionaban algo que algunos denominaban capital de fuerza o dicho de otra forma un impulso que el lanzador confiere a la pelota y que se almacena en ella antes de irse gastando en la subida. Aunque corrientemente se piensa así es falso en el momento en que la pelota es lanzada si se desprezan las fuerzas de rozamiento solo se ejerce una fuerza la de la gravedad. Entonces ¿cómo se puede explicar que la pelota se eleve al principio? La primera sorpresa era para los mismos estudiantes ofendidos por haberse dejado pillar en un problema tan trivial cuando están acostumbrados a salir airosamente de situaciones mucho más complicadas. Algunos recuperándose rápidamente confesaban lo relata Laurens Villenot que acababan de aprender más física en un cuarto de hora que en todos los años de estudio de esta disciplina. Este error no es fruto del azar ni de la falta de atención. Sin saberlo y a pesar de todos sus conocimientos académicos de física y de sus calculadores programables los estudiantes han puesto en marcha de facto la vieja teoría del ímpetus dicho de otra manera del impulso modelo admitido antes de Newton y que prevaleció a largo tiempo. Estos estudiantes no solo se limitan a constatar desolados el carácter erróneo de su respuesta sino que aprovechan la ocasión para construir un puente entre las leyes y fórmulas que conocen y aplican de ordinario y aquello que podemos denominar la física de lo cotidiano. Relacionaban así dos modos de tratamiento de los datos que hasta ahora utilizaban de forma separada el razonamiento físico y el razonamiento espontáneo Bienot 1979 Vemos ahora cómo el error adquiere un nuevo estatus el de indicador y analizador de los procesos intelectuales puestos en juego que no se tienen en cuenta cuando corregimos con el rótulo de arrojo En lugar de una fijación algo neurótica en el distanciamiento de la norma se trata de profundizar en la lógica del error y de sacarle partido para mejorar los aprendizajes El error tiene sentido La idea esencial al considerar el error desde el punto de vista constructivista es renunciar a lo que Pellet denominaba el nimportaquisme no importaquismo Por hectáreas que aparezcan las respuestas se trata de buscar el sentido de encontrar las operaciones mentales de las que ellas son las pistas No toda respuesta sorprendente o irritante tiene por qué contener una lógica identificable Puede que únicamente sea fruto de la ignorancia o de la distracción pero si se parte de ese principio no se puede progresar en la reflexión Al mismo tiempo si había algún significado oculto no se puede encontrar Se pone en marcha un proceso de cierre simbólico que da una respuesta refabricada en lugar de proseguir con la investigación Como decía Felipe Miriu a propósito del postulado de la educabilidad La nueva actitud no es verdadera respecto a la realidad que describe sino ajustada a las perspectivas que nos abre Miriu 1987 Lo que cambia esta nueva perspectiva es la postura que se adopta y las consecuencias pueden ser muchas De ellos nos da un ejemplo una investigación de Gerard Bracknaut que analizaba las respuestas de alumnos de primaria a los que se les pedía que ordenaran una serie de fechas de nacimiento sobre una recta Como siempre los protocolos obtenidos pueden clasificarse en bloques más o menos parecidos El significado de un primer bloque parece claro Los niños representan las fechas de nacimiento de forma ordenada pero equidistante sin tener en cuenta intervalos temporales Parecen tener en cuenta la dimensión ordinal de los valores que están clasificando pero se quedan ahí En un segundo bloque las respuestas parecen mucho más extrañas Son aparentes no importaquismos Hasta que el recuerdo de Gnaut relatando sus dudas y el tiempo que tardó en llegar a esta conclusión se da cuenta de que se trata de un intento real aunque poco afortunado de tratamiento de los datos Trata de aspectos que se les escapan a los niños del grupo anterior Si se observa detenidamente el segundo dibujo nos daremos cuenta de que han dibujado sucesivamente siete pequeños segmentos para representar julio después 11 para noviembre 1 para enero y por último 12 para diciembre La complejidad numérica de estos datos es tal que dejan de lado los años y los días para fijarse únicamente en los meses julio noviembre enero diciembre No dominan la cuestión del origen y colocan los segmentos extremos con extremo No gestionan correctamente el espacio en la hoja y continúan en su caso el dibujo en la otra línea siguiendo un grafismo en serpentín Pero aunque sus producciones sean empíricas y aproximadas están tratando de resolver una dificultad que no había pasado por la imaginación de los autores del primer bloque De tal manera que las producciones más extrañas son las más evolucionadas aunque también muestran todo el camino que queda por recorrer hasta dominar el complejo conjunto de conceptos que se pone en marcha al colocar un número en la recta En resumen la destreza consistente en graduar una línea y en subdividirla en intervalos refleja la síntesis entre puntos y segmentos por un lado y entre distancia al origen y diferencias por otro Se trata de operaciones mentales complejas que no es sorprendente que escapen a niños de hasta 13 años y más Perknaut 1987 Abajo se reproducen unos esquemas que indican las etapas cognitivas de dicha destreza La falta El fallo del programa y el obstáculo Hemos podido ver cómo con los modelos de aprendizaje conductivistas que no son uniformes el error adquiere el estatus de indicador de tareas intelectuales que los alumnos van resolviendo y los obstáculos con que se enfrenta su pensamiento a la hora de resolverlas Esto hizo decida Michelle Saner En pedagogía si se quiere que la noción de obstáculo epistemológico sea operativa no basta con reconocer el derecho al error sino que debe emprender el camino del conocimiento real del error Saner 183 El obstáculo consiste en actuar y reflexionar con los medios de los que se dispone mientras que el aprendizaje consiste en construir medios mejor adaptados a la situación Por ello podríamos evocar la célebre parábola de la farola de Abraham Kaplan Un borracho ha perdido la llave de su casa y la busca de madrugada bajo una farola Un señor que pasa y lo ve le pregunta si está seguro de que la ha perdido allí No pero este es el único sitio donde veo algo De manera similar ¿No son los obstáculos el resultado de nuestra forma de pensar y actuar allí donde vemos algo? El error se reencuentra aquí con su etimología latina de errar ir de un lado a otro en sentido figurado con muy incertidumbre y con gran ansia incluso herejía pues caer en él se puede conducir hasta el verdugo ¿Cómo no errar cuando no se conoce el camino? Si alguien nos lo enseña podríamos evitar errar por un tiempo pero sabemos que en cuanto nos dejen solos tendremos que asumir el papel del que hasta ahora nos guiaba El error pues tiene algo que ver con el viaje del que Michel Serres decía que es una figura determinante de tu aprendizaje Serres 1991 Pero cuidado se trata de un viaje con todo lo que conlleva de riesgo y no solo de un desplazamiento o trayecto marcado Hay que citar el comentario que hacen Meiru y de Belay en Emil Robbins Vitt Il Son de Fenusus No basta conocer el camino al lado del que aprenden El hecho de que el guía conozca el itinerario no es suficiente para suprimir los temores que nacen con la contemplación de paisajes y formas desconocidas El hecho de que el que está a nuestro lado nos explique que ya ha recorrido el camino miles de veces nos disminuye la inquietud que sentimos por no ser capaces de hacerlo solos Y llega el momento en el que el guía nos deja solas con nuestro miedo donde toda nuestra voluntad se centra en un gesto imposible donde solo se es un pie que no puede separarse del suelo una mano que no puede arrancarse de la pared Nada existe ya a nuestro alrededor Ya no escuchamos las palabras tranquilizadoras de nuestros camaradas ni los gritos de ánimo del guía ni las amenazas de los responsables de la expedición Estamos solos con una roca un camino una palabra La fatiga nos sumerge Nos agarramos a una palabra a un enunciado a una idea como a una rama que no queremos soltar Este detalle insignificante toma enormes proporciones solo lo vemos a él Ya no nos movemos querríamos dar la vuelta De repente encontramos el valor de lanzarnos Nuestros ojos recorren la página hasta que encuentran una expresión en la que detenerse Se demoran y a partir de ella se van a explorar los alrededores Nuestro pensamiento se desata Abandona las antiguas representaciones en las que se encontraba enredado Se distiende y añade algunas parcelas de novedad Sorprendido de que al fin y al cabo no sea más difícil Merioui de Belay 1992 El final de este texto es particularmente interesante pues el problema del error comprendido de este modo es lo irrisorio que resulta en el superado lo que no contribuye a hacerse más brillantes ante nosotros mismos es lo que le pasó a Albert alumno de curso medio 1 nueve años al hacer un ejercicio donde tenía que buscar el sujeto de los verbos y concordarlos No comprendo dice lo que quiere decir que es la palabra que manda sobre el verbo La primera frase del ejercicio lo aconcuerda sin problemas pero la segunda es Desde el horizonte llegan grandes nubes grises Albert ¿El sujeto es horizonte? Maestro Recuérdame cómo has encontrado al sujeto hasta ahora Albert Preguntaba al verbo y ahora también ¿Desde dónde llegan las nubes? ¿Del horizonte? Por lo tanto el sujeto es horizonte Maestro ¿Qué preguntaste para encontrar el sujeto en una de las otras frases? Albert Busqué Bien Claro aquí son las nubes pero ¿No está el sujeto siempre delante del verbo? Maestro Pues sí Sigue Albert ¿Cuántos libros tiene esta biblioteca? Aquí está claro que no son los libros los que poseen la biblioteca Biblioteca es el sujeto y si no estaría en plural Un saco que contenía billetes de todos los colores es sobre la mesa Aquí está claro que han puesto esta frase para ver si se cae en la tampa de qué colores están en plural Albert actúa muy consensuadamente se preocupa por integrar en el pensaje la regla gramatical Saca de cada ejemplo las deducciones correctas y capta incluso la regla didáctica de las trampas contenidas en algunos ejercicios Sin embargo pocos días más tarde vuelve a caer ante un ejercicio similar Maestro ¿Recuerdas cómo se buscaba el sujeto? Albert Sí Tengo que preguntar ¿Quién? Maestro Venga En un granero duerme un gato gordo Albert ¿Dónde está el gato? En el granero El sujeto es granero Maestro ¿Me puedes explicar qué es el sujeto? Albert Aprendí que es la palabra que manda el verbo Ah, sí Tengo que decir ¿Quién duerme en el granero? El gato Albert Está en pleno sentolvado Cuando clama Ah, sí Está dando testimonio de su conocimiento de la regla y a la vez del dominio imperfecto que tiene de ella En cada ocasión tiene que volver a realizar todo el proceso El aprendizaje no está automatizado Pero seguro que en poco tiempo mirará con condescendencia a aquellos que se encuentren donde él está ahora porque como ya se ha dicho las dificultades ya no son tales para los que las han superado El cuadro siguiente regrupa los diferentes estatus que puede tomar el error según los modelos pedagógicos analizados El error que enmascara el progreso Aprender es arriesgarse a errar Cuando la escuela olvida este hecho el sentido común lo recuerda diciendo que el único que no se equivoca es el que no hace nada Partiendo de la falta como un fallo del aprendizaje la consideramos en algunos casos como el testigo de los procesos intelectuales en curso como la señal de lo que afronta el pensamiento del alumno durante la resolución de un problema Llega a suceder si lo miramos desde esta perspectiva que aquello que denominamos error no lo sea y que nos esté ocultando un progreso que se está realizando Lo saben y lo constatan a veces los profesores de lengua extranjera cuando los alumnos más aventajados hablan y cometen errores que no habían cometido hasta entonces Puede que se trate de fallos o de simple cansancio pero también sucede que solo son falsas regresiones Para evitar los errores los alumnos se hacen fuertes momentáneamente en el uso de las sintaxis que dominan sin arriesgarse a aventurarse por otros caminos Y un buen día de repente sienten con fuerza para intentar utilizar nuevas estructuras Seguro que ese día no teniendo integrados del todo las sutilezas y los casos particulares se equivocarán en la construcción de tal o cual frase Aún así seguirá siendo una señal de progreso En una investigación didáctica de la ciencia sobre los obstáculos en la comprensión de las transformaciones de la materia pudimos poner en evidencia una serie de producciones y reacciones de alumnos que también ponían de manifiesto falsas regresiones Astolfi Peter Falby y Berin en 1997 El trabajo trataba sobre la interpretación de resultados experimentales del Instituto Nacional de Research Agronomic INRA que demostraban que la masa de tomates que da un invernadero crece en función del contenido en dióxido de carbono del aire Es un buen momento para hacer funcionar el concepto de fotosíntesis cuya adquisición saben los biólogos que siempre es delicada e incierta A buenas razones obstáculos serios para que este concepto se adquiera fácilmente El dióxido de carbono se considera un gas nocivo Todo el mundo conoce la historia de los trabajadores que se cayeron a un pozo siendo difícil representarlo como fuente de alimento para las plantas Asimismo que la respiración es el gas que se desprende y no el que se absorbe Además siempre se imagina que es de la tierra y por las raíces de donde las plantas están en su elemento y no del aire Por último el elemento es algo sólido en todo caso líquido pero gaseoso Estatuto del error Falta Se niega el error Fallo Disparate No importa el equipo Obstáculo El error positivo postulado al sentido Origen del error Falta Responsabilidad del alumno que debería impedirlo Fallo del programa Defecto de la programación Obstáculo Dificultad objetiva en la profesión del contenido enseñado Modo de tratarlo Falta Evaluación a posteriori para castigarlo Fallo del programa Tratamiento a priori para prevenirlo Obstáculo Trabajo in situ para tratarlo Modelo pedagógico Modelo pedagógico Referencia Modelo transmisivo Falta Modelo pedagógico Fallo el programa Modelo conductista Obstáculo Frente a este desafío didáctico En una clase de secto 11-12 años Pierre Ives no puede hacerle idea de un dióxido de carbono nutritivo Cuando el profesor le pide para darle argumentos que lea en voz alta el siguiente documento se queda mudo y como paralizado El enriquecimiento en dióxido de carbono del aire del invernadero tiene como consecuencia un crecimiento mucho mayor y una mejora de la formación de los frutos El aumento del número de frutos por planta y el aumento del peso y calibre medio de los frutos Maestro Explícanos por qué no estás de acuerdo Pierre Ives Bueno el CO2 es el dióxido de carbono es el gas que pulsan las plantas y no el que absorben Maestro Bueno ¿Qué pasará cuando el INRA aumenta la cantidad de dióxido de carbono? ¿Qué pasa con los tomates? ¿Qué dice el texto? Pierre Ives Mira el texto Maestro ¿Qué sucede cuando se aumenta la cantidad de dióxido de carbono? Pierre Ives hace una mueca Maestro ¿Qué te dice ahí? ¿Qué se obtiene? Muestra el texto ¿Qué Ives? Un compañero Se obtiene un aumento de la masa del volumen y por tanto de materia Maestro Sí se obtienen tomates mayores y mayor número de tomates ¿De acuerdo? Pierre Ives Sí con reexignación Pierre Ives no puede leer literalmente la hoja que tiene delante ya que entra en contracción con sus concepciones acerca de la nutrición vegetal Tiene que ser su compañero el que la lee en su lugar y su aceptación final está lejos del entusiasmo Sin embargo este mutismo no significa ausencia de actividad intelectual Por el contrario se encuentra tan perplejo frente a la disonancia que no es capaz de relacionar sus ideas personales y los datos que le proporcionan Gael pone más entusiasmo en examinar las compatibilidades entre las cosas y propone un dibujo extraordinario mediante el que combina aquello que Pierre Ives no llega a integrar Según sus propias concepciones hace salir el dióxido de carbono de las hojas de la tomateria como gas respiratorio y puesto que el maestro les ha explicado el papel nutritivo de este gas para las plantas lo hace volver a entrar por las raíces como elemento nutritivo Este esquema en circuito cerrado integra las concepciones previas y el saber nuevo de una manera biológicamente aberrante pero mentalmente satisfactoria puesto que obedece a un buen diseño el gas vuelve Juliette es más dócil escolarmente hablando primero da una respuesta conforme a las expectativas del profesor aceptando que el aumento del contenido en dióxido de carbono permite obtener mejores tomates solo que cuando otro lomo recuerda el carácter nocivo de este gas da marcha atrás creo que Audrey tiene razón y explica ahora habría demasiado de oxido de carbono y poco oxígeno y la planta se afectaría como un ser humano abandona la respuesta aprendida y recupera su propio pensamiento que sigue conteniendo el obstáculo en estado latente con la analogía con el hombre como argumento suplementario Amina sin cortarse responde no tiene nada extraño bebemos agua gaseosa este ejemplo nos muestra diversas modalidades de error silencio incluido que dan testimonio de los esfuerzos intelectuales reales que hacen los alumnos por adaptar sus representaciones de un fenómeno a una nueva situación didáctica por contradicción disonante por medio de compromisos integradores o por medio de una relación aparente únicamente Amina no se ha enterado de nada el error creativo finalmente no existe un verdadero aprendizaje sin comprobar en un entorno nuevo las herramientas que han resultado operativas pero que solo se han aplicado en un campo limitado por definición este tipo de ejercicio es arriesgado por la falta de un conocimiento preciso de los límites de la validez de la regla o de la ley y por no saber clasificar los casos particulares y las excepciones es lo que ocurre en cualquier actividad de transferencia y como recordaba el encuentro mantenido sobre este tema en Lyon en 1924 la transferencia no se hace después del aprendizaje no es posterior al trabajo didáctico sino que debe formar parte de este trabajo una auténtica actividad intelectual capacita para aproximar los contextos y el sujeto solo progresa cuando es capaz de practicar un trabajo de cambio de entorno de experimentar de forma personal las herramientas que domina en las distintas situaciones en las que se va encontrando Miriu de Vlei 1996 ¿No es eso lo que hace el niño de Frato alias Francesco Tonucci excelente conocedor del funcionamiento de la escuela y del niño? Tonucci 1983 En estas condiciones muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben ser considerados como momentos creativos de los alumnos fuera de una norma que aún no ha sido interiorizada si no se aceptara este riesgo se dejaría a los niños al abrigo de imprevistos sometidos a la repetición de actividades pero sin posibilidades de progresar este dibujo de Frato se llama con toda justicia el deber de corregir Por último existe un saber del error como implican Jean-Pierre Jaffray y otros al decir que se deben orientar y guiar los inventos de los alumnos antes que subrayar inútilmente lo incompleto de sus conocimientos citan estos ejemplos Un alumno escribe El techo se cae en trocitos porque hay muchos pedazos o El perro ladran porque lo hace varias veces Justificar el plural o la experiencia nos lleva a una representación figurativa de la realidad que contamina la comprensión de la categoría lingüística El fenómeno no se ve únicamente a un fallo en la representación del lenguaje sino también al carácter imaginario de los signos Jaffray Tuckart y Humbold 1995 Nunca se ha acabado de comprender Todo saber auténtico y vivo comporta su halo de bruma y sus zonas oscuras por lo que deberíamos dedicar aquí un verdadero elogio a la imperfección Solo los conocimientos académicos que no sirven y los ejercicios basados en la aplicación repetitiva parecen escapar de esta regla pero tienen poco que ver con el aprendizaje que no sirven que no sirven